Hace unos días, Antonio Iztláhuac Orihuela anunció que dejaba la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Dijo que se iba por la puerta de enfrente, bla, 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 y se aventó su discurso para decir que renunciaba al PRI. Se comenzó a especular que Antonio Iztláhuac se iba a incorporar a las redes sociales progresistas, a este partido político que tanto se ha dicho, bueno, tanto se vincula con Elba Ester Gordillo, que ya iba para allá Antonio Iztláhuac. Esto también ocurrió por la presencia de Julio Guajardo, otro exprista que sí ya se sumó directamente a redes sociales progresistas. Después el coordinador de RSP en Michoacán, Juan Manuel Macedo Negrete, dijo que puras aguas, que puras aguas, no, puras habas, que puras habas que Antonio Iztláhuac va a llegar a redes sociales progresistas, que no está contemplado para que forme parte, que el perfil, miren nomás qué mandarriazo le acomoda, dice que el perfil de Antonio Iztláhuac no empata, no le suma en nada a redes sociales progresistas. ¡Vácatelas! Antonio Iztláhuac, mis respetos, una persona que tiene todo el derecho del mundo de participar con quien mejor convenga, sabemos de su renuncia al partido que militaba, pero no está contemplado dentro de nuestro instituto, podrá tener muchas características, pero las que nos pide hoy redes sociales progresistas, no está considerado como una parte que venga a sonar. Creo que lo dijimos hace tiempo, por situaciones que en un momento dado hoy podrá tener el separarse del partido en el que pertenecía, pues nosotros también no podemos tomar cualquier gente y creo que también nos someten a ciertas pruebas y creo que esto nos debe de garantizar que haya lealtad, que haya realidad al trabajo y bueno, los prejuicios que en un momento dado puede mostrar, eso a lo mejor no nos satisface. Por hoy no está dentro de eso.